Música Como director del Departamento Provincial de Educación de San Antonio quiero expresarle a nombre de todas las personas que trabajan conmigo un feliz año nuevo y una estupenda navidad a todos los docentes, a los apoderados, a los estudiantes a todos los que componen la unidad educativa, la comunidad educativa se llama ahora y por supuesto yo lo hago en representación del Departamento Provincial de Educación también por supuesto recubrar la magia de la convivencia durante la noche buena para que podamos hermanarnos y fraternizar a través de todo el año de manera constructiva Música Música Música